¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en el barrio de Salamanca, posiblemente uno de los distritos, si no el más lujoso de Madrid. He querido traerlos a ustedes a que esta noche, después de una cena que he tenido muy agradable con Erika Carrillo y su esposo, pues he querido traerlos a esta zona para que vean un poco el movimiento de la misma. Como pueden ver, hay muchas lo que aquí le llaman terrazas. Aquí están posiblemente los restaurantes más caros de la ciudad y como pueden ver, muchas personas en las terrazas comiendo. Algo muy usual en Madrid. Son ya las 11 y 10 de la noche. Sin embargo, pueden ver ustedes el movimiento aquí a las 11 y 10 de la noche, el movimiento que hay en todas estas calles del distrito de Salamanca, del barrio de Salamanca, que está dentro del distrito del Retiro. El Retiro tiene varios distritos y este tengo entendido que es distrito de Salamanca o barrio de Salamanca, no sé bien, pero bueno, todo el mundo lo conoce como el barrio de Salamanca. Aquí hay una serie de museos, hay instituciones oficiales y mucha vida nocturna y eso que, por supuesto, el COVID, pues ha limitado mucho la afluencia de público en la calle, pero no deja de llamar la atención, por supuesto, esta cantidad de personas a esta hora. En verano, 11 de la noche es cuando muchas personas están saliendo a disfrutar de la gastronomía española y madrileña que, sin lugar a dudas, es una de las mejores del mundo. Y vean ustedes, estuvimos comiendo en este restaurante conocido como Lobito de Mar. Aquí estuvimos comiendo hoy, cenando, comida, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mar y muy agradable. Continuamos recorriendo el público en las calles. Los choferes son muy corteses, paran para dejar que uno camine y vamos a ver a dónde sale esta calle. Quiero llevarlos un poco a recorrer. Esto es una zona donde todos los lo que ven ustedes son apartamentos u oficinas en la parte alta de la ciudad, de los edificios y la parte baja, pues son restaurantes o tiendas, cualesquiera que sean. Miren las terrazas desde enfrente. Muchos de estos restaurantes han sacado estas terrazas que no estaban aquí, pero el COVID obligó a que muchos de estos restaurantes estuvieran con permiso municipal del Ayuntamiento de Madrid, pues sacar estas terrazas a la calle para no quebrar, para poder seguir funcionando. Y como pueden ver, es el concepto de habitaciones y oficinas en los altos y tiendas en los bajos. Ahora esto nos lleva directamente, esta es la tienda de Polo Ralph Lauren, aquí en una de ellas en Madrid, porque vamos ahora a lo que es la calle Serrano. La calle Serrano, estábamos bajando por la calle José Juan, esta es la calle Jorge Juan, perdón, la calle Jorge Juan, esta es la calle Jorge Juan en el barrio de Salamanca, distrito Retiro. Lo que vemos al fondo, ese edificio es un poco oscuro, pero si no me equivoco, es el Museo Arqueológico Nacional, que es otro edificio muy bonito, muy emblemático de Madrid. Son las 11 y 15 minutos de la noche, 5 y 5 minutos en Miami y en la costa este de los Estados Unidos. Y esta es la calle Serrano, ya bastante vacía esta hora. Al final de la calle Serrano está la embajada de los Estados Unidos de América, la embajada de los Estados Unidos está al final de la calle Serrano. Aquí está la tienda de Prada, o sea, aquí están las tiendas más lujosas y costosas de Madrid. No quiere decir que en otras zonas no existan, pero aquí este es un distrito muy caro. Y eso que ven ahí es Plaza Colón, del lado allá de Plaza Colón, el Paseo de la Castellana. Ahí hay muchas manifestaciones políticas, sociales y demás. Esta es una zona excelente para vivir lo que es muy costosa. Digamos que para los que viven en Miami, esto sería el Brickell o el Coral Gables de Miami sería, perdón, el Coral Gables de Madrid sería la zona más al norte. Pero esto sería un área como Brickell, lógicamente diferente, totalmente diferente. La moraleja sería Coral Gables para hacer algún tipo de comparación. Todo esto está conectado con metros y además debajo de esta calle, debajo de Serrano, hace unos 10 años se hizo una obra y está llena de estacionamientos también. La calle Serrano está soterrada y llena de estacionamientos. Ya a esta hora hay poco público por la hora que es, pero a otra hora no se puede caminar. Las aceras son mucho más amplias, eran más pequeñas, las ampliaron. Y como les dije anteriormente, la Embajada de los Estados Unidos está, digamos, a una milla de aquí caminando. Esta es la tienda del OEVE, una conocida fragancia. Y ahí tienen la Plaza Colón. Quizás no vean mucho porque es de noche, pero he querido, ya llevamos seis minutos hablando con ustedes. Miren el transporte público a esta hora. Hay transporte público a las 24 horas del día. Ya después de las 12 de la noche es menos, pero bueno. Un dato curioso, en esta zona se han asentado muchos venezolanos de clase alta. Hay un sector del exilio venezolano de clase alta que vinieron, inmediatamente comenzó el chavismo, y otros que simpatizaron con el chavismo, hicieron dinero con el chavismo y se han mudado aquí. Los boliburgueses, muchos boliburgueses viven aquí. Y esta es la entrada del metro, del metro de Serrano. Y como pueden ver, esta es la intercepción de la calle Serrano con la calle Goya. Esta calle que ven hacia allá es la calle Goya. Y esta la calle Serrano. Y más allá, el Paseo de la Castellana y el Centro Colón. Hace ya algunos años, ahí en el Centro Colón, hay un soterrado que llegaban los autobuses del aeropuerto. Pero ya no, ya eso hace muchos años que no existe ya. Pero bueno, reitero, esta es una zona muy costosa, una zona adinerada, una zona high class de Madrid. Este es el, una combina, aquí se combina el nuevo y el viejo Madrid. Hay arquitecturas modernas y otras ya más antiguas. Así que nada, he querido llevarles a ustedes a través de este recorrido y que más o menos puedan observar algo de esta zona. Ustedes me han pedido, quieren ver imágenes actuales de Madrid. Tengan todos muy buenas noches a esta hora con Almora.